Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con vosotros todo el tema de la preparación de la comida para el Maratón del Sable, que es algo de lo más importante como podéis imaginar. Pues bien, mirad, tengo todo esto que parece un pequeño supermercado. Aquí hay parte de la comida que voy a llevar y, como veis, es una bolsa de barritas. Las barritas no las voy a hacer para el desayuno, no las voy a utilizar para el desayuno, sino para tomar durante la tarde y durante la carrera. Aquí también hay, sobre todo, KitKat para tomar también. Esta es la bolsa del desayuno. El desayuno todos los días va a ser a base de cappuccino, un KitKat. Estas galletas Digestive, que son supercalóricas y las he probado otras veces y vienen genial. Esta bolsa que es de alimento seco, voy a llevar dátiles, almendras y cócteles de japonés oriental, que es super, super rico en hidratos de carbono. Bueno, luego aquí tengo la bolsa de la cena. He optado por sopa de estas o pinstam, ¿vale? Unos días cenaré chorizo, muy español, y lo alternaré con jamón. Y luego para la comida principal del día, que es por la noche, pues al final me he decidido por este tipo de alimentación que es liofilizada, ¿vale? La característica de la alimentación liofilizada es que pesa muy poco, como podéis ver, 462 kilocalorías y son tan solo 120 gramos. O sea que está muy bien. Todavía no la he comprado. Cuando vuelvo a Madrid esta semana, martes, pues me pasaré por Decathlon, que es de Decathlon, y compraré 7, ¿de acuerdo? Porque es una para cada día. Entonces aquí también os quería enseñar, para llegar al tema de la alimentación, a qué... Uy, esto no enfoca. Vale, a ver. A qué comer cada día, pues tiene, te fuerza, la precisión te fuerza a tener que calcularlo todo en una hoja de cálculo, valga la redundancia. Entonces, como podéis ver aquí, para cada día, por ejemplo, este es el primer día, ¿de acuerdo? Tenemos los alimentos que vamos a comer, como dicen en la misa, la cantidad, he calculado las kilocalorías por cada unidad, las unidades que voy a tomar y el peso, ¿de acuerdo? Entonces, así, siguiendo con esto, para cada día, al final salen las kilocalorías que voy a disponer ese día para comer y el peso, ¿vale? Y abajo tenemos un sumatorio donde nos dice que el total en gramos de comida que voy a llevar van a ser unos 3,5 kilos y unas 14.000 kilocalorías. Normalmente, la organización, según he leído por los foros, no... Según, vamos, especialmente aquí, concretamente aquí, según he leído por los foros, pues no te van contabilizando las calorías, sino que estiman a que son unas 3.500 gramos. Lo que tienes que llevar, que equivale a unas 14.000 kilocalorías. Pues nada, como veis, la complejidad no está tan solo en el esfuerzo físico, sino también en toda la parte organizativa. En fin, espero que todo salga bien. Chao.